Amigos, actuación, vos arrancaste de una manera, si hay más sorpresas, así que acá hay una chica que le quiere decir algo, que lo conoce muy bien y de hace mucho tiempo, vamos. Hola, yo soy Vicky, me toca hablar ahora de Dieguito, como yo le digo que estamos grandes, pero es Dieguito para mí. Yo compartí muchos años con Diego trabajando en un grupo que se llamaba Los Remember. Anécdotas podemos tener miles, las que siempre me vienen a la mente son cuando cargábamos todos los bártulos en su Renault 12 y salíamos a hacer funciones ya vestidos, ya cambiados, bueno, por el interior de la provincia de Buenos Aires, nos subíamos al autito y nos bancó, nos bancó mucho ese auto y Diego con su manejo. Pero hay algo que yo quiero rescatar y que a mí me enseñó mucho de Diego, que él siempre pudo poner nombre a los invisibles. Él siempre agradeció a todo ese atrás que estaba detrás de nuestras funciones, que hacían que nosotros pudiéramos disfrutar de ese momento. Y Diego siempre se encargó de agradecer a todas esas personas, de agradecer y de poder hacerlos visibles. Y para mí eso es un gran aprendizaje. Yo rescato muchísimo de Diego esa cuestión, ¿no? Es un gran tipo, es un laburante terrible, admiro mucho tu trabajo, Diego, sabés que te quiero mucho, un abrazo inmenso, abrazo gigante. Bueno. Bueno, me hiciste emocionar. ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué pasó? Los orígenes, ¿eh? No, bueno, Vicky, para vecino, gracias Vicky, te quiero mucho. Melina Remember, en la Plata Archiconocida, la compañera de Fede Chávez de laburo, mi primer maestra, Vicky, la adoro, la admiro, agradezco mucho lo que dijo. Y me acordaba, mientras ella decía, pensé que iba a contar eso, pero una vez no pasó, hacíamos muchas veces dos eventos en una noche. Entonces, cuando éramos los Remember, que éramos cuatro, era muy difícil cambiarte en lugares, ¿viste? Yo solo la piloteo más, me cambio mi auto, mi coso, me cambio afuera, digamos. Era cuatro. Muy bizarro eso, pero cuatro era un quilombo. Era cuatro. Entonces, nos fuimos en el auto, todos vestidos, yo manejando como el Renault 12, cremita, chocado, que tenía. Y se nos quedó, se nos quedó. Se quedó el Renault 12, sí, se quedó. Y aparte se nos quedó como en Barrio del Carmen, estábamos en, era, tipo, ¿dónde estábamos? No sabíamos, estabas vos buscando. Y empujando, empujando. Como Paco Remember, claro. Los cuatro, los cuatro personajes empujando el auto para que el auto arranque. Bien bizarro, me encanta. Hermoso, hermoso. Y irnos a todas las primeras idas, a Chascomús, a Dolores, a laburar con ese autito. Qué grande, qué lindo que haya rescatado al 12, porque el 12 fue un gran amigo. ¿El 12? Qué grande el 12. Sí, no, el 12 fue, el 12 fue. Cremita, dijiste, cremita. Cremita, con un choque, con un choque lateral que nunca pude arreglar, que me impidió bajar por, me sentía como lo duque de Hazard, pero no podía ni bajar la ventanilla. ¿Lo terminaste, lo vendiste chocado así como está o no? Sí, nunca lo, no tenía plata para arreglarlo. Mirá vos, mirá vos, o sea que el video te llegó porque vos decís, pucha. No, porque es un ser querido y, bueno, nada, obviamente que, qué sé yo. Ese sos vos y está bien, pará, termina. Pero hay alguien más que ha laburado con el señor, este lo queremos hacer en el Hacke y Mate. Él está muy prendido, cuando pase esto seguramente se va a sumar. Cuando pase el temblor. Y este es un grosso, así que, que ha laburado con Diego, le quiere decir algo. Diego, querido, tengo este recuerdo tuyo, la primera vez que nos vimos, cuando un actor no está en escena, por más papel chiquito que tenga, no está en escena. El gran detalle, no sé si es una anécdota, pero sí como el cine nos encontró a bordo de un auto, vos manejando, y yo tenía una escena con Omar Núñez en la corporación. Y te miré por el retrovisor del auto, y me encuentro con tu mirada. Era un personaje muy chiquito, y esa mirada tuya, en la escena, en ese momento, que es el aquí y ahora, me definió que tu rol como actor era importante en ese instante. Era nada y era todo. Muchas veces los actores creemos que los personajes son chicos, y que uno, si no tiene texto, no vale la pena actuar. Yo creo que esa mirada tuya, en ese instante de la corporación, me reafirmó de lo que significa un actor. Ese es el gran actor, que es Diego Cremonesi. Ese es el gran actor que toma los textos, los burila y los manifiesta. Ese es el actor que a mí me gusta, que es referencial. Y te mando un abrazo grande, gigante. Un beso para tu niño, un inmenso abrazo para tu mujer. Y en vos, un saludo grande a todos los colegas de La Plata. En vos, un saludo grande a toda la Escuela de Teatro de La Plata, y a todas las escuelas y grupos de Teatro de La Plata. Fuerte abrazo, Diego querido. Inmenso abrazo y toda mi admiración. Bueno. Qué grande, qué lindo. Para que te recuperes, porque te emocionás. Guau, sí, sí, porque... Lindas palabras de Juan Palomino. No, no, te iba a decir que en los grupos, imagino, para salir y para ponernos un poco graciosos, no sos el cebador de mate, porque cebados mate y se te lava, Diego, el mate. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa, Damián? Mostrale la cámara, Diego, lo excelente que está. Escuchame, ya cambiaste la yerba en el primer bloque. Ahora volvé. Escuchá. No me dijeron que me iban a traer un programa de escándalo. Estás en intrusos, no, no mentirás. Escuchame, pero qué bien Juan, ¿no? Un monstruo. No, bueno. Me emociona que lo rescate así, porque... Esa noche fue una... Bueno, como él dice, fue la corporación de Fabián Forte, una peli. Y yo hacía un bolo, el típico bolo, hago de chofer de él. Era el tipo que le abría la puerta y le cerraba la puerta a Omar Núñez para que entrara. Sin texto. Sin texto. Tenía que bajar. Era muy divertido porque tenía que abrir, tenía que abrir, lo iba a recibir a Omar, pero había como un montón de cosas, entonces tenía que pegar un pique, como hasta mitad de cuadro y volver. Abri la puerta, ¿viste? Y después volver. Y tenía que estar dentro del auto. Y yo, hay algo que siento que tengo a favor, es que disfruto de los demás, ¿viste? Disfruto del oficio del otro, disfruto de ver el quehacer. Omar, aparte de crack, también. Los dos, ¿viste? Claro, Omar, y él, los dos, para mí era... Y disfruto de aquí y ahora de estar aprendiendo de cómo es este métier, de cómo es, y escucharlos estos dos, dos chabones, boludo, que no solo hicieron de todo, sino que pa, 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 y yo los miraba y yo digo, bueno, nada, estar acá. Y esa noche, hablamos mucho con Juan, él se enteró que yo era de la plata, le conté un poco lo que hacía, y él tuvo un gesto que para mí fue hermoso, porque no tenía por qué. Me dijo, mandame un mail con tu currículum, qué sé yo. Su ex pareja, la madre de su hija, su hijo, perdón, no quiero decir una tontería, estaba en la parte de Polca, y Juan me hizo llegar un currículum por el cual me castearon, y después hice muchísimos bolitos, participaciones, gracias a eso. Y para mí fue muy importante porque me enseñó mucho eso, digamos, fui de obra, de hecho, no sé, cantidad de... si vos ves, participé en un montón de novelas, pero las que hice una sola participación, viste, de tiras. Pero para mí, cada vez que iba, era como un poco el día de la marmota, viste, cruzaba la calle, me pisaba uno, el otro me pisaba en la segunda parte, después iba y me pegaba una piña de cosas, después ya ese no me pegaba más la piña. Y vas ganando confianza, y cuando empecé a tener alguna cosita un poco más, un poco más, con más desarrollo, ya sentía que tenía un poco de recorrido, y todo eso fue gracias a Juan. Y yo con Juan tuve la posibilidad después, bueno, de Kriptonita, que para mí fue mi gran oportunidad en cine, y mi primera gran oportunidad en cine, siento yo, y... El Ráfaga. El Ráfaga. El Ráfaga. Y no me voy a olvidar nunca, porque para mí fue una película muy, simbólicamente muy fuerte. Por esto mismo, y nos fuimos a Mar del Plata con mi hoy esposa, con Noé, y cuando llegamos no pudimos ver la primera función, y lo primero que me encuentro es a Juan, y digo, hola Juan, me dice, Cremonesi, te montás la película en la espalda. Me hizo una cosa así, y me lo felicito así, y yo me quedé como, viste. Pero, te llegó, ¿eh? Pero, viste, obvio que te llega, pero digo, porque son tipos seguros de sí mismos que no necesitan afirmarse atrás. Entonces, son generosas personas, ¿entendés? Son tipos... Y, bueno, qué lindo... Qué lindo este video. Gracias, Juan. Gracias. Por favor. Estoy muy emocionado. Gracias. 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 Gracias.